Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con tres, tres unboxings, así que empecemos. Bueno, el primero de ellos llega desde Penguin Random House y la verdad es que ya he visto muchos unboxings de esto y ya sé qué es, pero quiero mostrárselos a ustedes porque es una cosa absolutamente preciosa. Primero tenemos como un hilo, podríamos decirle que es un hilo y con un tag aquí, en la portada del bestiario de Axlin de Laura Gallego y dice Guardiana Ixa, no Ixa con S sino Ixa con X porque en este libro los nombres con X son muy importantes. Vamos a abrir esta tela. Ok, sale la tela y sale una caja con más cosas dentro. Lo primero que sale aquí es un tarrito con dos bolitas, chocolates dulces adentro que dice que son ojos de lenguaraz. Los lenguarazes son unos monstruos del bestiario de Axlin. Si quieren saber más de este libro pueden ir a ver la reseña que subí al canal. Sí, son chocolates. Ahora comemos chocolate, ¿lo veo? Sí. Está un sticker que tiene como el logo de los guardianes de la ciudadela y dice lo que te abrirá las puertas de la ciudadela. Luego sale una postal que dice al final tu destino acude siempre a buscarte, no importa dónde te escondas. Ok, cool. Y luego hay como un paquetito en otra tela que obviamente será el libro y dice para proteger el bestiario de las condiciones del camino. Ok, esto es como un sobrecito de tela para guardar los libros. Y sale... ¡Tarán! El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela número 1 y dice solo para guardianes de la ciudadela. Y bueno, sale el libro. Ya les dije que si quieren saber un poco más de lo que pensé de él, spoiler, me encantó. Tienen la reseña que salió en el canal hace poco y obviamente como este es el segundo ejemplar que tengo, lo sortearé muy pronto, así que súper pendientes de mis redes sociales. El segundo unboxing es de Pretty Book Box que me los encontré en la Filbo y me regalaron esta cajita. A ver. Se cayó la cajita. Ay, de verdad, no saben lo que amo, las subscription boxes. Oh, ok, papel. ¡Ay! ¡Un funko! ¡Ay, me encanta! Es un funko de veo. Lo siguiente que sale es una bolsita de tela que dice Pretty Book desde el 2016. Vamos a ver qué tiene. ¡Ay, qué bello! Es como un collarcito. No sé si es de Sailor Moon o de Sakura o de qué, pero es un collar que va a servir para tomar muchas fotos bellas de Bookstagram. Lo siguiente que sale es un posavasos que dice Read More Books. Háganle caso a este posavasos. De verdad, por favor, lean más libros. A ver, otra cosa que sale por aquí es, creo que una especie de portatarjetas, tal vez sí, que dicen Monday, Sunday, The Freedom of Life. Luego sale por aquí como un print, un artwork, que está súper cool. Es como si fuera unas calles así como de algún sitio real, de la realeza, con una mujer, con un vestido muy bello. Ah, yo creo que ya voy sabiendo qué libro es. Bueno, para que ustedes no se spoileen, voy a mostrarles un separador que tiene como el mismo art que acabamos de ver. Y aquí abajo está el título, por eso se los estoy tapando. ¡Oh, my God! Sale una libretita con una estrella, que creo que es de Comaf o de algo relacionado con eso, porque son como las montañas que tiene Tatuadas Rice. Y es una libretita. Y está súper linda. Y finalmente sale el libro, que era, que les decía que ya me había spoileado un poco con el separador, y se llama The Bells, de Daniel Clayton. Este libro creo que fue un boom en Estados Unidos cuando salió. Creo que incluso estuvo en la lista de los más vendidos en New York Times. Y ya les voy a decir de qué se trata. Ok, esto va algo así como que hay un mundo paralelo, futurístico, no sé qué onda, en el que en New Orleans, esta ciudad de Estados Unidos, hay como dos tipos de personas. Una son las Bells, que son estas mujeres súper lindas, que la belleza lo es todo y demás. Y el resto de las personas nacen grises o algo por el estilo. Y siempre dependen de una Bell para volverlos bellos. Y la cosa es que si eres la mejor Bell, te llevan como a la corte para que seas parte de la realeza y demás. Entonces cuando Capella, que es la protagonista, llega al palacio por ser una de las mejores Bells, junto con sus hermanas, se da cuenta de que no todo es lo que parece y que hay cosas turbias pasando por detrás. Así que esto suena súper interesante en realidad. Así que creo que muy pronto lo leeré. Porque de hecho es muy raro que yo no tenga uno de estos libros que salió y que fue un boom en Estados Unidos. Y en la segunda cajita de Pretty Book Box, veamos con qué me encuentro. Segunda cajita abriéndose. Y... A ver... No entiendo. Ah, vale. Esto es como una publicidad. Y... ¡Ah! Hay otro Funko. ¡I'm so happy! Es la mujer maravilla. El Funko Keychain. La amo. O sea, de verdad. O sea, si yo pudiera ser alguien, sería la mujer maravilla. A ver, aquí sale también como una bolsita de papel. ¡Ah! Ok. Sale primero un pin. Es que lo estoy sacando todo de las bolsas. Que dice... Read Pretty Book. O sea, como lee Pretty Book. ¡Oh my God! Y luego sale como un colgante, un collar de La Noche Estrellada de Van Gogh, que está al revés y no lo están pudiendo ver. Aquí ya lo ven. Es un collar de mi obra de arte favorita. O sea, de verdad, no saben yo cuánto amo esta obra. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es un sticker que dice Read More Books, como el del posavasos que les mostré hace un ratito. Luego sale... Espera, esto es como otro tarjetero. Que dice Cat Meow is always right. Me encanta. O sea, de verdad, uno nunca tiene suficientes de estos cosas. ¡No! Adivina qué hay aquí. Son separadores. De una corta de rosas y espinas. Están Feyre y Rice. Y está... Amarantha. Con Tamlin. Sí, no estoy mal. Espero que los estén pudiendo ver porque son preciosos. ¡Wow! ¡Mira! Es una Alicia así como... ¡Vadas! Vean. Es como... Espérense. Bueno, espero que la alcancen a ver bien, pero es un pin de Alicia. De Alicia en el País de las Maravillas, pero con tatuajes y como si fuera toda badass. Me encanta. De verdad, ojalá la estén pudiendo ver. Y el libro que sale aquí es un libro que tampoco tenía. Voy a quitarle el plástico para mostrárselos. Y es El odio que das de Angie Thomas. Este es un libro que se está convirtiendo ya mismo en película. Y que trata un montón de temas como la discriminación racial, el bullying y todas las cosas por las que tienen que pasar las personas de las minorías en general. Sobre todo de las minorías étnicas en Estados Unidos. Y es un libro que ha estado como 1500 semanas. Estoy exagerando un poco, pero un montón de semanas, más de un año, en los más vendidos del New York Times. Y es absolutamente increíble por todo lo que he leído y por todas las reviews que he visto. Así que también es un libro que tenía pendiente desde hace mucho. Y bueno, eso ha sido todo por los unboxings que tenía pendientes. Espero que les hayan gustado. Si llegaron hasta este punto del video, no se olviden de dejarme en los comentarios una frase que diga, como dijo Mickey Mouse, cada uno para su house. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, nooks.